Muy buenas tardes a todas y a todos. Ya estamos aquí de vuelta con la segunda actividad de nuestro simposio por los 100 años de la suave patria de Ramón López Velarde. Y esta charla que tendremos ahora, esta discusión es la suave patria desde la letra y la voz y para eso tenemos aquí a el maestro José Alberto Hernández Luna, al maestro Alejandro Valdés, a la doctora Arcelia Lara Covarrubias, al maestro Alejandro García, al maestro Nezahualcóyotl Soria Fuentes y al maestro Quechaba Quintanarcano, director de nuestro plantel. Y para moderar esta mesa quiero ceder la palabra al maestro Nezahualcóyotl Soria. Adelante maestro. Muchas gracias Mariana, pues sean todos bienvenidos a esta segunda parte del simposio por los 100 años de la suave patria. Como ya dijo Mariana, es la suave patria desde la letra y la voz. Y pues les voy a comentar, el maestro Alberto nos va a hablar de la inocencia y contradicción en la suave patria. El maestro Alejandro Valdés, las grabaciones de los poemas de Ramón López Velarde, de su gran discografía y el maestro Alejandro García nos va a hablar de novedades de la patria de Felipe Garrido. Y bueno, me voy a ceder la palabra a mí mismo primero. Ni modo, así tocó, ¿verdad? Yo les voy a hablar de la suave patria con profesores. Entonces, pues, me cedó la palabra y empiezo. Bueno, cuando nos dimos cuenta de que ya era 2021, no es cierto, que se acercaba 2021, Arcelia y yo dijimos, oh, 100 años de la suave patria, 100 años de la muerte de Ramón López Velarde, tenemos que hacer algo definitivamente, y este simposio es eso que estamos haciendo. Pero antes, dijimos, bueno, tenemos que organizar un curso para profesores sobre la suave patria, y este curso, pues, fue muy, muy rico, muy, muy rico en el sentido de muy enriquecedor. Y lo que quisimos fue hacer una lectura, una lectura conjunta de todas las personas que se escribieran, para hacer una especie de hermenéutica del poema, ¿no? Porque el poema, ustedes lo saben, no es así facilito, es muy bello, pero tiene sus dificultades, y decidimos, como siempre es en el Colegio de Ciencias y Humanidades, no partir de una posición de nosotros, somos los que sabemos, y ustedes van a aprender, sino como siempre es en el CCH, es un espacio compartido donde todos aprendemos de todos. Y ese curso nos llevó a un cuadro en el que está el poema, y está anotado, de cada estrofa hay anotaciones, pues, filológicas, de métrica, de poética, culturales, históricas, que fueron aportando todos los profesores. Entonces, este curso, yo se los voy a compartir, lo que vamos a ver, unos, pues, no es un resumen, son, como dicen los gringos, highlights del curso. Entonces, yo les invito a que lo veamos, y al final les enseño el cuadro. Suave Patria empieza con un proemio, es como un prólogo. Bueno, que son estas estrofas que ven, luego tiene un primer acto, como si fuera obra de teatro, o... Luego tiene un intermedio, que se llama Cuauhtémoc. Muy curioso, ¿no? Intermedio, que se llama Cuauhtémoc, y luego tiene un segundo acto. Gracias. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modelación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Rodrigo, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que me viene a mí, a la mente, es que está planteando un antes y un después, ¿no? Bueno, noto también que nos está hablando de que este antes corresponde a una intimidad, ¿no? Por esto que yo solo lo canté, con el decoro. Y después nos dice que ya va a salir de esta intimidad, se va a preparar para cantar, porque hace la mención. Bueno, yo, este, también en la estructura podría parecer una sinfonía. Una sinfonía tiene una obertura y tiene actos. Es en decasílabos. Y bueno, Diana, ¿qué es? Es en decasílabos, ¿eso qué? Es muy importante. Verso de once sílabas. A ver, les voy a, perdón, no puedo evitarlo, les voy a hacer. Una pequeña explicación de la importancia del verso de once. Hace más o menos mil años que la lengua española, algo que viene junto, ¿no? La poesía y la lengua vienen juntos. El verso más importante de la poesía en español es el verso de ocho sílabas. Es un verso muy popular. Desde ahí, el verso de ocho y el verso de once se van a tener como una rivalidad. Eh... Hay etapas que prefieren definitivamente el verso de once, que, que es más, más culto que el verso de ocho. El verso de ocho es más popular. Este inicio, esta estrofa, es muy semejante al arranque de la Eneida. En el arranque de la Eneida, este, se dice algo sumamente parecido, pero dice el yo poético de la suave patria, que él no se va a poner aquí, que él se va a poner aquí entre la gente, a la mitad, a la mitad del foro. Al soy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita, y aquí tenemos una comparación de voces. Si quieren... A mí me llama la atención, dentro de la primera estrofa, la palabra de modulación. Modular, pues, es pasar de una forma armoniosa de un tono a otro en la música o en el lenguaje. Y si el tema es de suave patria, es tal vez de toda la percepción, de todos los conceptos. También recorden, ¿no?, que usted voy a platicar la revolución desde los de abajo, desde los de la tropa vieja, la otra historia, el otro poema, te lo voy a presentar. Interesante, y no lo he visto. Ahí, conectar la suave patria con la novela de la revolución, vaya, qué, qué, qué audaz y qué, qué ingenioso. Porque, efectivamente... La diamantina es algo así como pedacitos con que se llega a abortar las ropas. Una diamantina o se pega con pegamento, se le pega la diamantina, algo que brilla. Ajá. Y en la naturaleza, porque alguien se está, este, modelando por entero. No es la gente del campo que al golpe de las hachas, al golpe del trabajo, se va modelando. Y a continuación, el otro verso también me llama la atención, porque esa misma música fue con la que la suave patria lo modeló a él, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas. Pero ahora que lo explica Celorio, pues, me parece, pues, muy, muy degustable. Muy, decía también, leía en ratitos a Fernández, a Sergio Fernández, y decía, bueno, es que también es un poeta muy humilde, ¿no? Y esa humildad que viene del fondo, bueno, el texto que vamos a leer hoy también, de esta exigencia de cuidar las palabras, antes de decirlas, de toda esta meditación, me hizo supervalorar este poeta. Y sobre ese verso de las minas, el papo de oro, no sé si esté correcto. Esta palabra de las minas, yo la relacioné con tu riqueza. Mira, yo hay varias cosas que quiero señalar en lo que se ha leído desde ayer hasta este momento. Uno es, primero, cómo está muy marcado precisamente esto que han estado mencionando, que López Velarde, digamos que en cada verso, cada estrofa, la va transformando literalmente en imágenes por un lado y en sonidos por el otro. La rima es vela, vuela y carretela. Y la otra, pues, está fácil porque es colipavos y centavos. Entonces, quedamos que el anterior, nada más para retomar el tema, era sobre lo que los chicos llaman la chaqueta, ¿no? Habla de una fiesta, ¿no? Me imagino que, pues, sí, de celebración. Bueno, sigue con esta idea de la pirotecnia, me imagino. El delfín, efectivamente, cuando se le ve como, cuando se le refleja por el agua. A ver, creo que lo que significa es el barro, cuando está la alcancía, un sapito de barro, cuando está llena no suena, pero la miseria es tan sonora que cae la moneda. Aprovechando, en algún momento, ojalá que sí, pudiéramos platicar también a propósito de esta imagen que acabo de ver de, 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 sí. Ay, sí. Es bellísimo. Sí. Que, que, bueno, ya nos platicarán ustedes que fueron amigos, ¿no? Y cómo sí se pueden encontrar, según lo que leí, ay, ¿en dónde leía? En alguna de las cosas que nos enviaron, esta relación, ¿no? De, en las imágenes de RAN, de este López Velardismo. Los, los han hecho, la, los técnicos, los ingenieros, agrónomos, han hecho que, que el, el tomate sea muy grande, pero el tomate milpero era muy pequeñito. Y todavía hay en algunos casos. La tradición como de ser pareaditos, como, como para hacer este, como refranes o dichos, ¿no? Este, es muy común el pareado en, en, en la. Paremioología. Paremioología. Ajá. López Velarde, y nadie lo ha dicho, es un gran hombre, porque le está alabando a la mujer en su suave patria, y es una suave patria amorosa, cariñosa, protectora de todas las personas. Estoy de acuerdo con la maestra Cuca, porque, eh, generalmente los poemas de la patria, como lo que exhalan es la guerra, las luchas de poder, pues, cuestiones muy musculares, masculinas, podríamos decir, o pueden ser, pues, estas también son tejidas, y estas son las botellas alambradas, las de rompope, tienen este, como esta protección de metal. El, este, este, el cabello, eh, hay redes que intencionalmente se ponen, sobre todo cuando se está guisando, es como lo que se ponen los cheques. Pero el para qué se usa, y tal vez por ahí también fue la intención del poeta, eh, me queda que es para cubrir, si la comida para proteger, la mañanita, porque en el trayecto al recinto clerical, eh, cubre pecho y espalda, sobre todo en las mañanas frías. Sí. Sí. O en las tardes de viento. Pues eso. Una rima, una rima audaz, pero ¿por qué? Porque sería una rima de alguna manera asonante, pero a la vez es consonante, porque está rimando toda la, la, la sílaba. Asonante, consonante, ajá. Así me dice Valentín Rincón. Entonces, en la historia de la Lotería Nacional, sí reconocen que viene de Italia, cerca de mil quinientos, como el juego del loto, que elegían cinco números y a ver quién atinaba, lo que aquí le llamamos el melate. ¿Vente? Es la calle de Venezuela, está entre Venezuela. Que eso, eso pasó a ser un concepto de Vasconcelos, donde había que llevar la cultura al pueblo. Entonces, fue el primer mercado que tenía primaria obligatoria para los que trabajaran en el mercado por la noche, la escuela nocturna. El tápalo, distintos tápalos. Sí. Y luego, la Sotamosa, la Lotería, tanto como nos explicábamos. La Lotería, muy bien. Ajá. Y luego, hay aquí, me... Vendedora de chía. Espérenme, espérenme. No, hay aquí... Dijo, dijo Borges, ¿y a qué sabe la chía? Va a dar a Japón, donde lo martirizan. Donde lo matan. Ahora, recuerden que de los franciscanos es la pobreza. Todavía se acostumbra en algunas zonas, Otomí, Tezcatepec, Veracruz, un municipio del norte, de la sierra norte de Veracruz, se acostumbra a eso. Fin. Bueno, y les quiero mostrar el cuadro. Que, o sea, este video es la historia de cómo se llenó este cuadro. Y quedó bien padre. Porque es obra de todos los que estuvimos en el curso. Y vean, trae... Bueno, viene el texto primero, y luego el significado. Cuestiones estéticas, estructura, versificación, etcétera. Contexto, cuestiones históricas, biográficas. Análisis retórico. Cuestiones estilísticas e isotopías, ¿no? Entonces, todo este cuadro, lo que hicimos durante el curso fue llenar este cuadro. De hecho, si ustedes lo vieron, el protagonista del video es el cuadro, ¿no? Es el que sale todo el tiempo. Y bueno, y este cuadro, pues, está para uso nuestro, de los que asistimos al curso. Y bueno, para todo aquel que quiera tenerlo, pues, se lo podemos compartir. Y bueno, con esto termino diciéndoles que, bueno, esta fue una probadita de lo que fue nuestra experiencia en ese curso. Que, bueno, yo en lo particular disfruté muchísimo. Y que, pues, fue todo, todo un acontecimiento, ¿no? Entonces, este, déjame los comentarios al final, ¿verdad? Este, nada más ya para... Bueno, espero que les haya gustado el video y que... La verdad es que fue un rollo hacerlo porque tenía ocho horas de video, imagínense, para reducirlo a once minutos. Y bueno, pues, le doy... Dice, el maestro... Ay, claro que sí. Este, ahorita le cedo la palabra al maestro Alberto Hernández que nos va a hablar de la suave patria, inocencia y contradicción. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, yo escribí esta reflexión una vez que vi la convocatoria para homenajear este poema que está cumpliendo cien años, que los cumplió, me parece, en junio, creo que se publicó en junio de 1921. Y entonces, yo en la carrera había escrito un texto sobre López Velarde, que más bien tenía que ver con esta situación conflictiva que vivió en el amor, en el cual, pues bueno, se enamora de Fuenzanta, que es una mujer que creo era su prima y un poco mayor que él. Y, pues bueno, era un amorío que el papá le prohibía, le prohibía ese amorío, y aparte, pues bueno, en el tiempo en que él escribe ese poema, López Velarde está en Aguascalientes, está en un seminario católico con la intención de ser sacerdote, porque también el papá no veía con buenos ojos, eso por ahí lo pongo en la referencia de mi trabajo, a quien lo quiera leer con gusto se lo comparto, pues también el papá no veía con buenos ojos la inclinación por la literatura, él quería, bueno, al final López Velarde también sabemos que fue abogado, sabemos que incluso es uno del secretario particular de Venustiano Carranza, cuando redacta el plan de Guadalupe en San Luis Potosí, estuvo muy próximo a Venustiano Carranza. Entonces, yo tenía pues ya ese trabajo sobre estos amoríos imposibles de López Velarde, y con base en ello, pues me planteé tratar este poema de la suave patria desde estos dos, estos dos polos de nuestra vida, de creer que a veces estamos en una situación de inocencia, de ingenuidad, la cual de repente va siendo confrontada conforme vamos madurando, conforme vamos madurando, porque en uno de los primeros poemas, dice López Velarde, pues que él era un inocente, ahorita voy a leerles parte de esos poemas, y después dice, híjole, yo era un seminarista que no conocía a Baudelaire, este gran poeta francés que al parecer, también este año se cumplieron sus 200, creo 150 años de su nacimiento, de Charles Baudelaire, y, pues bueno, sabemos que Charles Baudelaire es uno de los poetas más, si no es que el primer maldito, el primero que se plantea un escenario donde la idea de Dios fuera solo una ilusión en la humanidad, algo que a lo mejor puede que no, no era cierto, sino una ilusión que le da sentido al mundo, y entonces quiero pensar, y después se ve en Baudelaire el gran poeta de la ironía, ¿qué quiere decir de la ironía? Bueno, pues que lo mismo da arriba que abajo, lo mismo da que capitalismo, comunismo, cristianismo o griegos, porque en realidad todos los sistemas, o todas las ideologías son igualmente ilusorias, esa es la gran propuesta de Charles Baudelaire, en ese sentido es un maldito, pues porque parece ser que no respeta nada, lo cual por ejemplo en un poeta mexicano como José Gorostiza va a aparecer de forma terrible, no de forma terrible porque es como la poesía, no va a decir Gorostiza anda putilla del rubor helado, anda vámonos al diablo, no tiene ningún sentido estar aquí tratando de encontrarle un sentido al mundo, pero bueno, Gorostiza escribe 20 años después de López Velarde, más o menos 18 años después de este gran poema, que me parece la gran virtud tiene que ver pues con la inocencia, porque me parece que está escrito con un estilo pareciera, pues tú lo lees y dices, bueno esto lo escribió un niño o lo escribió un hombre de, no sé cuántos tendría, 33 años, no, murió a los 33 años, ¿verdad? Corríjame, porque aparte muere, ¿no? Muere en ese mismo tiempo, ¿no maestra Arcelga? Sí, así es. Sí, es decir, muere dos meses después me parece y listo, y ya después, un libro, El son del corazón, es uno de los versos que también rescato en esta presentación, ¿verdad? Porque el son del corazón de López Velarde, dice él, suena a son de selva y a son mariano, la contradicción que él tenía era pues entre la sensualidad de esta vida, este gusto por el paganismo, por donde, no sé, el amorío, la carne, el pecado, le puede llamar él, y por el otro lado, una persona que creció muy marcada con una fe religiosa, católica, pero no solo la fe es lo que lo aleja del amor, no solo la fe es lo que le aleja de no casarse, ¿no? Por ahí el maestro que echaba compartido en pulso hace unas semanas, y lo anoto en mi artículo, compartí un texto donde López Velarde habla sobre, sobre, ¿cómo llamar? Las complicaciones que el matrimonio trae para la poesía, de ahí que López Velarde, obra maestra, obra maestra se llama ese ensayo, y pues bueno, la paternidad, ¿verdad? También se rehusó a la paternidad, se rehúsa a casarse, y se entrega, yo en el ensayo que hice en la carrera, lo comparé mucho con el poeta alemán Rainer María Rilke, que también, o sea, también se rehusaba al amor, se rehusaba a, a distraerse de otra cosa que no fuera la creación, entonces ese cuate iba y se encerraba un castillo allá pegado al mar, y se ponía a escribir, y, 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 y le costó mucho, le costó mucho la cuestión del amor, ya los psicoanalistas tienen ahí mucho que hacer, y lo han hecho, estudios, ¿no? Sobre él, sobre Rilke, Kafka, López Velarde, que pues nada más son grandes escritores, pero en el amor, pues parece que no les fue bien, en fin. Bueno, entonces, ahí están las contradicciones, yo solo voy a leer los poemas como para que pueda servir de, preámbulo, entonces, leo rápido para no, no este, tardarme, hay que pensar en el joven López Velarde que para 1905, se haya inscrito en un seminario católico en la ciudad de Aguascalientes, en esa fecha escribió su primer poema, Afuen Santa, que fue su amor platónico, y, también, de Certa, ¿no? y del seminario para inscribirse a, a estudiar Derecho. Parece ser que López Velarde, eh, se le ha considerado como un payo, como un poeta de provincia, viene de Aguascalientes, parece ser que no tiene esta gran formación que tiene, por ejemplo, unos, unos poetas un poco mayores que él, como puede ser Alfonso Reyes, como puede ser Enrique González Martínez, bueno, Alfonso Reyes sabemos que sabía griego, de Enrique González Martínez, es probable, yo creo que todos ellos sabían francés sin problema, ¿no? que era la lengua casi, la segunda, y el segundo idioma del porfiriato, y podían leer lo, la poesía moderna en su idioma, no es el caso, quiero pensar, de López Velarde, y, entonces, bueno, ¿qué leía López Velarde? No lo sé, todavía, digamos, no, leía a los poetas franceses, no sé si lo hacía en francés, porque se ha visto que tenía influencias de todos ellos, pero bueno, conforme él va creciendo, va resintiendo, la idea que con la adultez se va dando cuenta de que ciertas cosas no eran tan inocentes como él cree, y por eso de repente llega a escribir unos versos como, fuera me dado remontar el río de los años, y en una conquista feliz de mi ignorancia, ser de nuevo la frente limpia y bárbara del niño. Es un poema que creo que se llama Hacer una casta pequeñez, donde recuerda cuando pasaba por la calle de la amada, y dice, ay, ¿por qué no soy yo ese niño que tú agarras en tus brazos y casi casi te lo pegas al pecho? Porque también, o sea, de repente es un poema infantil, pero de repente le metes unas imágenes que dices, oye, espérate, ¿no? Bueno, entonces, también otra contradicción de López Velarde, él está cerca de Venustiano Carranza, pero de lo que se le acusa es que él es un poema católico, un poeta católico, de hecho, los primeros amigos de López Velarde están en contra de los últimos modernistas, ya están en contra del último Rubén Darío, de Enrique González Martínez, porque de repente los encuentran como medio depres, o los encuentran que están más inclinados a la bohemia, ¿no? Y, o a la bohemia o al decadentismo, es decir, no sé, la bohemia, las drogas, los vicios, el pecado, y ellos quieren, o incluso se están alejando de la tradición poética, ¿no? Incluso, ¿no? Porque está en toda esta, está en la vanguardia, ¿no? Está en la vanguardia todo lo que da, y López Velarde, si lo que estamos viendo, pues no, el verso en decacílabo, ¿no? La tradición rigurosa de la lengua española, es lo que López Velarde sale a postular. Hay una contradicción, hay una contradicción, porque López Velarde, sin proponérselo, pues va a ser el poeta que después sigue en los vanguardias, es el que no quería ser vanguardista, ¿no? En una conferencia que va a dar Javier Villaurrutia, el poeta más representativo de Contemporáneos, va a decir, nuestro poeta en el cual nos fundamos no es Enrique González Martínez, no es este poeta sabio, o este que ha leído mucho, que escribe muy bonito, que escribe este famoso verso de, rompele, tuércele el cuello al cisne de hermoso plumaje, olvidémonos ya de tanta belleza, y tanto esotismo del modernismo, y seamos un poco más reflexivos, pues no va a ser él, va a ser López Velarde, el poeta que les va a gustar a la siguiente generación, y una serie de contradicciones. Ahora bien, aquí vienen otros, aquí vienen los versos donde López Velarde confiesa que no conocía a Baudelaire, del rebozo en la seda me anegaba, con fe como en un golfo intenso y puro, a oler abiertas rosas del presente, y herméticos botones del futuro. O sea, podía entregarse al presente y tener fe en el futuro, pero luego entre paréntesis pone, en abono de mi sinceridad, séame permitido un alegato, entonces era yo seminarista, sin Baudelaire, sin rima, y sin olfato. Aquella época de inocencia, pues yo no tenía todo esto, ya hablamos de la paternidad, estas contradicciones de López Velarde, quien las quiera todavía ahondar, pues bueno, el poeta mexicano Javier Villaurruti, escribe un ensayo que se llama El león y la virgen, porque parece ser que López Velarde nació justamente entre esos signos zodiacales, entre Virgo y el león, la virgen que se asocia con lo virginal, y el león que se asocia con la fuerza y la virilidad. Ahí están esas contradicciones. Podemos constatar en La Sol de Patria, ahorita ya el maestro en el Zahualcóyano nos compartió aquí unos subversos, un intento por descubrir la profundidad de los gestos, obras y decires de lo que en su momento constituye la mexicanidad. De ahí su empeño por el adjetivo inusitado, este adjetivo inusual, por eso de repente leemos los poemas de López Velarde y le ponen unos adjetivos, unas imágenes que dicen, oye, ¿cómo puedes asociar la patria con la lotería? En fin, por volver asombroso lo que es, él quiere volver asombroso lo que parece que es mera costumbre de la mexicanidad. Por ejemplo, y él lo hace con base en la sinceridad. Es decir, ¿qué es lo que dictamina una estética, que una estética sea funcional o no? Pues bueno, él dijo, yo solo voy a escribir aquello que salga de la combustión de mis huesos. Es decir, que lo haya vivido yo. No puedo hablar de, no puedo decirte que algo es válido, no, si yo no lo he vivido, no lo he experimentado. Y entonces, él tenía un poema, y creo que ese ya sale en su sobra, otro libro de 1919, que se llama El perro de San Roque, y puede ilustrar la estética de López Velarde. Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo, que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. Por eso habría que ver qué tan en serio lo podemos tomar como para una postura nacionalista, una idea de nación. A medida que vivo, ignoro más las cosas. No sé ni por qué encantan las hembras y las rosas. Solo estuve sereno como en un trampolín, para saltar las nuevas cinturas de las martas, y con dedos maniáticos, desastre, medir cuartas a un talle de caricia ideado por Merlín. Admiro el universo como un azul candado, gesto del cristianismo, porque el rabí es poeta. Veo arriba el misterio de un único cometa, y adoro en la mujer el misterio encarnado. Ahí anda el cuate, entre el cristianismo y la mujer. La suave patria no podría entenderse sin un espíritu de comunidad, que ahora a nosotros nos es extraño, que hemos tanto crecido sin ideologías y sin comunidad. Pero López Velarde habla en la suave patria de que verdaderamente la provincia, más que la ciudad, con su iglesia al centro, el jardín y la autoridad civil, es una forma que da identidad, y que resuelve la contradicción, permitiendo a la vida desenvolverse de una manera casi tierna. Pues la patria es una inmensa piel mestiza, es la carreta de la catrina, las campanas de las iglesias provincianas, los juegos artificiales, el olor de la panadería, el mole, el honor de Cuauhtémoc y de su idioma, las mujeres perfumadas, o la que enseña el huesito, las que salen a las seis de la mañana embosadas en su rebozo, o tápalo, como ya nos explicaban, es la fe en la lotería, no podemos negar, o sea, López Velarde cree que va a partir de ahí, no podemos negar que creemos en la lotería, es la matraca y los tiros de la policía, es el rompope, todo lo cual el poeta teme que muera, en realidad en 1921, como ahora nosotros podemos, el poeta cree que la identidad mexicana se está viendo amenazada por la invasión de las ideas norteamericanas, el protestantismo norteamericano, por las ideas comunistas, todo eso está en boga en ese tiempo, y de hecho ahí vienen estos versos en la suave patria, ¿Quién, quién, en la noche que asusta a la rana, no miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia, la galana, del brazo de su novia, la galana pólvora de los juegos de artificio, así como, a ver señores, está bien, nos estamos peleando entre comunismo, protestantismo, lo que ustedes quieran, pero a ver, acordémonos de ciertas cosas que de niños, que queramos o no, nos unían, nos unían, la adultez es la que empieza a percibir la contradicción, como el haber leído a Baudelaire, es la grieta en el cántaro, que hace ver lo ilusorio de las formas, ¿no? Recordemos que estaba la muerte sin fin, luego Octavio Paz en 1955, escribió un poema que se llama El cántaro roto, es decir, nosotros vivimos en una especie de cántaro roto, porque ya la mexicanidad, cada quien tiene una idea sobre ella, y no hay manera de ponernos de acuerdo, entonces Gorostiza escribe, les voy a un fragmentito de ese famoso poema de José Gorostiza, llamado Muerto sin fin, en el que dice, la frase donde llega el diablo, tan tan, ¿quién es? Es el diablo, es una muerte de hormigas incansables, que pululan, oh Dios, sobre tus astillas, que acaso te han muerto allá, siglos de edades arriba, sin advertirlo nosotros, migajas, borras, cenizas de ti, que sigues presente como una estrella mentida, por su sola luz, por una luz sin estrellas, vacía, que llega al mundo escondiendo, su catástrofe infinita. Entonces, esa inocencia de López Velarde, de la suave patria, después ya no va a aparecer, si ustedes leen Muerto sin fin, si leen Gorostiza, si leen Octavio Paz, si leen a José Emilio Pacheco, vamos, vamos, José Emilio Pacheco tiene ese famoso poema de, oh patria, yo solo amo de ti como dos o tres lugares, fuera de ahí no amo nada, pero en López Velarde hay una apuesta, la suave patria, si lo leen, me parece, es una apuesta por ciertas cosas que creíamos, cuando estábamos inocentes, antes de, antes de que nos, lavar el seso, las ideas, ¿no? Por eso él dice, yo nunca tomé en cuenta los sesos de mi cráneo. Básicamente, básicamente, digo, aquí hay un poquito más de lo que yo podría decir, y eso es algo que, curiosamente, cuando estaba preparando ese ensayo, yo fui al Tianguis y me encontré un libro de Mauricio Magdaleno, que se publicó, me parece, en el 85, y Mauricio Magdaleno nos dice, porque López Velarde elogia a la provincia, elogia a esto que estamos viendo, del México provinciano, hasta un poco, yo creo que por eso el maestro Quirarte, hace rato decía, bueno, a lo mejor algo fascista, porque de repente, él dice, pues está padre esta idea religiosa, de la comunidad, y, no, no sé, por ahí puede ir, pero dice Mauricio Magdaleno, pues miren qué bueno que él elogiaba, en ese poema, la provincia, pero lo cierto es que lo hizo desde su departamento, ahí en la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Roma, que es ahora la famosa casa del poeta, y entonces, entre la correspondencia de López Velarde, hay una donde él dice, la verdad, yo ya no quiero ir a Jereza, mi pueblo, algo así, o sea, ahí lo cita, lo cito a Mauricio Magdaleno, sí amaba la provincia, pero lo cierto es que ya no quería ir, o sea, ya a lo mejor le gustaba la ciudad, ya ven que tenemos ese famoso poema de, ¿cómo se llama? el retorno maléfico, donde dice, bueno, pues ya la provincia, lo cierto es que está lleno de delincuentes, ¿no? de metralletas, en aquel entonces, imagínense ahora, en aquel entonces, yo ya que voy a ir al retorno maléfico, si solo se escuchan las metrallas, y hay muertes y todo, pero bueno, a grandes rasgos, yo quería hablar de un López Velarde, lleno de contradicciones, pero que en medio de todas ellas, le apuesta a la inocencia, a ciertas cosas que, a lo mejor de niños, nos pudieron hacer felices, nos formaron, ¿no? Y que eso es la mexicanidad, que debe de respetarse, de tratar de cuidarse, porque en los últimos versos, eso dice, ¿verdad? Oh patria, sigue igual a ti, no importa que seas tantas como las cuentas del rosario, ¿no? Trata de conservar esa parte que tienes, esa es tuya, te guste o no, es lo que eres, eso lo dice en el poema, y al final, lo dice, pues bueno, eso lo digo desde mi personal punto de vista, que es lo que se estaba viendo, tampoco es que yo quiera decir que así sean las cosas, dice el poeta. Bueno, pues con ello yo termino, y pues nada, ojalá haya servido de algo. Muchas gracias Beto, este, aquí tengo la taza de López Vilar, deja. Dice en Facebook, Isabel Alcántara, con todo Alberto, el maestro, el doctor Evo de Escalante, dice, hay fuertes indicios, si hacemos caso a su amigo Pedro de Alba, que López Velarde leía mucha literatura francesa, no era un payo, sino un tipo altamente intelectual, estimo. Y bueno, voy a ceder la palabra ahora a Arcelia Lara Covarrubias, que nos va a hablar de una lectura en las aulas, del CCH, de la suave patria, y bienvenida, Arcelia, es tuya, es tuyo el micrófono. Muy bien, pues, yo traigo un texto que preparé para esta ocasión, y voy a compartir un par de documentos, entonces, espero que me den la posibilidad de compartir pantalla al ratito, en el momento en que le indique. Y bueno, sin mayor preámbulo, comienzo con la lectura de mi texto. La titulé, una lectura de la suave patria con estudiantes del CCH en Aucalde. Comienzo comentando una experiencia epifánica que tras nueve meses de confinamiento tuve. A principios de enero de este año salí a comprar un pastel de cumpleaños. La panadería Pánfilo a Claro está en la esquina de la misma cuadra de mi domicilio. Llegué justo en el momento en que se abría el horno para llenar los estantes. Antes incluso de entrar al establecimiento, me inundó su íntimo, elemental, amoroso aroma. Sin pensarlo siquiera desfilaron en mi memoria los versos y en calles como espejo se vacía el santo olor de la panadería. Mi siguiente pensamiento fue, Este año voy a leer La suave patria con mis alumnos. Sé que suena un tanto peregrina la decisión porque la trama de los sentidos involucrados en esa anécdota mínima remite a mi historia personal. Los expongo. En ese momento tenía plena conciencia de que en junio se festejaba el centenario de la suave patria y coincidía con los 100 años de la muerte del autor, sucesos casi consecutivos en junio de 1921. Ramón López Velarde, por otro lado, es uno de los poetas que están más cerca de mi patria sentimental por muchas razones. La primera de ellas es que, siendo oriunda de Juchipilas, Zacatecas, un pueblo vecindado con Jerez, el lugar donde nació López Velarde, haya crecido en un ambiente donde se le emula. Soy de una generación en la que en la educación básica y media se promovía la declamación. Esta práctica que vista a la distancia considero que desfigura el verdadero gusto por la lírica, se promovió mucho en mi casa. Mi madre era una gran lectora, así fuera de novelones decimonónicos y de la poesía más dulzona. Y además, como toda madre de su época, quería sentir el orgullo de ver a sus retoños alzando la voz a la mitad del foro y agitando los brazos en los festivales. Así que promovía entre la prole el arte de declamar. Uno de los poemas más favorecidos era, por supuesto, La suave patria, que nos llenaba, o al menos eso pretendían los docentes, de orgullo zacatecano. A mí no me tocó la suerte de aprendérmelo, sino a uno de mis hermanos, a Héctor. Los que yo declamé fueron otros de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero digamos que en la niñez ya sabía, como no, quién era López Velarde. Mi verdadero encuentro con el poeta y con su obra vino tiempo después, precisamente el año anterior a mi llegada a la Ciudad de México y coincide con la edad que ahora tienen mis alumnos, 17 años. En esos momentos me acerqué a la lírica de la Ardiana, a la del más íntimo de coro. Sentí admiración, sí, por la bizarra capital de mi estado. Pero la verdad sea dicha, no me identificaba mucho con las jerezanas a las que canta el poeta, ni usaba un manto inconsútil, ni vestía con la blusa subida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Más bien, me sentí a la jovencita de Nuestras Vidas Son Péndulos, que le confesó al poeta su tedio de vivir en un pueblo aburrido, tal vez porque vi en él al galán que me llevaba una brasa. Me estremecí pensando en lo que pudo haber sido y no fue y pensar que pudimos y tuve unas inmensas ganas de llorar con el poeta y con Fuenzanta. Pero sobre todo, tuve un día 13 en que se transmutó mi alma y mi corazón leal se meritó en la sombra con la visita del primer ataúd que recibí en mi casa en plena juventud. Si una lírica en un inicio inocente, que fue con el tiempo oscureciéndose con ciertas influencias de la poesía maldita, fue capaz de conmover a la muchacha pueblerina que era a los 17 años, no veía por qué no tendría ahora el mismo impulso para llegar hasta mis alumnos, de esa misma edad y mucho más aventajados que yo. De momento, no podría abordar la lectura de la suave patria en el semestre que estaba en puerta. No lo había planeado. Para el siguiente, sin embargo, podría reunir el material necesario y planear con cuidado la actividad. A la par surgió otro proyecto, dar un curso para profesores de todas las áreas en el que se leyera el poema. Así que en el periodo interanual, el profesor Netzahualcóyot Soria, que ya nos presentó un video de esto, y también, perdón, y yo compartimos un curso que resultó sumamente enriquecedor. Luego el proyecto creció porque el maestro quechaba Quintana Arcano, buen lector y también adepto a la obra velardeana, se entusiasmó con el plan y propuso un homenaje al poeta. De este modo, el material que preparamos atendió a tres propósitos diferentes que no obstante se hermanaron. No porque lo que se hizo en uno se fuera a reproducir en el otro, sino porque los tres estaban imantados por la misma intención y se vivificaban con el mismo entusiasmo. De enero a junio, estuve leyendo el poema, analizando y contrastando interpretaciones con el maestro Soria y con el doctor Evodio Escalante, que estaba inmerso en el análisis, la exégesis y la hermenéutica de la lírica velardeana. Luego, las y los docentes que asistieron al curso incrementaron con sus comentarios los posibles sentidos de la obra. Entre los materiales que usamos y que luego reciclé para mis estudiantes, se encuentran videos de mesas redondas y documentales, archivos de música, el disco Canciones del íntimo decoro, lecturas de poema, el álbum ya clásico de Juan José Arriola y los que se encuentran en la página digital de la UNAM de Alejandro Aura, entre ellos, por supuesto, La Suave Patria, el texto que leyera Juan Villoro en su ingreso al Colegio Nacional y que convierte a López Velarde en personaje, la clase magistral que dedica Gonzalo Celorio al poeta. También se reunieron textos de gran valor para el conocimiento del poeta y su obra. Un fragmento de la biografía novelada de Guillermo Sheridan, un capítulo de la obra de Ernesto Lumbreras dedicada al estudio de López Velarde. Además, se incluyó una galería con dos alas, la primera con fotografías que ilustran la vida de López Velarde y la segunda con pinturas de Saturnino Herrán, pintor que fuera amigo del poeta y cuya sensibilidad artística se le hermana. Y ahora voy a compartirles a ustedes parte de este material quedó en la página, en esta página, en este sitio que está en la página del CCH y en la que se encuentra gran parte de este material y que voy a presentar muy, muy rápidamente. Aquí en Letras nosotros podemos encontrar una conferencia del doctor Evodio Escalante que impartió en las jornadas velardianas de Zacatecas y que muy generosamente nos compartió. Un capítulo de Ernesto, del libro de Ernesto Lumbreras y algunas prosas de López Velarde. A López Velarde generalmente lo conocemos como poeta, como no, pero también era ensayista y muy buen ensayista, ¿no? Bueno, aquí encontrarán algunas. En poesía auditiva encontramos pues varias musicalizaciones de los poemas de López Velarde, tanto de La Sangre de Bota como de Zozobra y Al son del corazón. Este disco que salió en 1998, pero también encontramos la musicalización que hiciera Silvestres Revueltas de Amiga que te vas. Tenemos además lecturas en podcast, tenemos la lectura de Alejandro Aura a varios poemas de López Velarde, por supuesto La suave patria. Tenemos el discurso de Juan Villoro, un discurso que leyó en el Colegio Nacional, que es un capítulo de una de sus obras en que Ramón López Velarde es personaje. Y tenemos pues la ya clásica, las lecturas que ya son clásicas de Juan José Arriola. Y finalmente tenemos en visiones, bueno, fotografías alusivas a la biografía de López Velarde. Tenemos también esto, Galería de Saturnino Herrán, algunas obras. Esta, por ejemplo, ilustra alguna de las obras de crítica a la poesía de López Velarde, esta mujer con calabaza. Y con breves explicaciones, tenemos en visiones igualmente La suave patria en imágenes. Y este es un trabajo que hicieron los chicos, mis alumnos, que la idea era hacer algo intermedio entre el comentario poético y el meme, algo que involucrara estrofas de La suave patria, una imagen y una pequeña explicación. Se les da el crédito, viene su nombre y viene el grupo. Bueno, en fin, dejo de compartir. Se los muestro con la intención de que visiten el sitio. Hay mucho material digno de ver y de leer. Bueno, continúo. El curso en el que leímos mis estudiantes y yo la suave patria es el actual, el que corresponde al Telerit 3, al taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental 3. En esta edición del taller no está incluido el estudio de la lírica que corresponde al segundo semestre. Sin embargo, lo consideré como una gracia adicional y organicé las actividades de manera que en la asignatura se conservara cierta unidad temática en torno de lo mexicano. De cara a esta consigna, planeé lecturas de obras de teatro, el género literario que corresponde a este semestre, ensayos y de debates que giraran en torno de la mexicanidad. Entonces, consideramos o leímos obras como las coronas de Usigli, leímos el extensionista, que viva Cristo Rey, entre otras. Leímos ensayos que reuní un corpus del Hiperión, pero también de Alfonso Reyes, de los hermanos Caso y de Octavio Paz. Y finalmente, para el debate, se planearon temas acordes con lo leído. De manera que la suave patria resultó ser una especie de columna vertebral que iba uniendo las distintas unidades del protograma. Respecto de la atención al poema, se trató de un ejercicio muy elemental. Ir leyendo dos o tres estrofas al inicio de cada sesión en Zoom e ir comentando su significado. Para esta actividad preparé una guía visual con fotografías, pinturas e imágenes múltiples, aunque también con ligas, archivos auditivos que ilustraron las estrofas. En la participación del maestro Netzao Alcoyotl, se vieron algunas de estas imágenes, pero además están en el sitio que acabo de mostrarles. Son eso, imágenes que pueden ir generando una imagen mental en los chicos del poema. Los invito a que visiten el sitio. Por ejemplo, en la primera estrofa en la que se dice A la manera del tenor que imita, se encuentra una liga que remite a un video en el que se explican las particularidades de las diferentes voces masculinas. O cuando se habla de la épica sordina, se encuentra un link que nos lleva a un video en el que se explican los pormenores de las diferentes maneras de asordinar una trompeta. En otros casos, tuve la suerte de encontrar imágenes que ilustraban de manera muy exacta la estrofa, como en la que se dice Trueno del temporal, oigo en tus quejas Crujir los esqueletos en parejas Ahí fue una coincidencia feliz haber encontrado imágenes que ilustraran exactamente lo que decía esa estrofa. Conforme íbamos leyendo semana con semana, estrofa tras estrofa, se iba haciendo una edición anotada con las interpretaciones de los estudiantes, de tal manera que al final el poema quedó completamente anotado al pie con comentarios de las chicas y los chicos. Brevemente se los comparto para que puedan ustedes ver cómo quedó. Tenemos el poema y con llamadas al pie vienen indicaciones, comentarios que ellos iban haciendo. El mismo poema tiene episodios al estilo de una obra teatral. Y cosas, esta es la lectura que hicieron los chicos. Y así todo el poema. Todo el poema, estuvimos leyendo una o dos estrofas cada clase, ellos iban comentando y bueno, íbamos anotando. Por ejemplo aquí, la herencia de Cuauhtémoc no fue material sino espiritual, nos dejó un sentimiento de nación, etc. Este fue uno de los productos que como grupo hicieron mis alumnos y que fue haciéndose poco a poco. Bueno, dejo de compartir. Sus interpretaciones en general recuperaban el significado más o menos literal, sin embargo alguna vez involucraban sentidos más personales. Por ejemplo, en la estrofa en la que se dice, Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. La lectura literal remite a la venta que Santana hiciera del territorio y se captó la comparación del tren con el juguete. Sin embargo, se añadió una nota emotiva porque se pensó que el recorrido que hacía el transporte era como un paseo del poeta que reconociendo la grandeza y variedad de la patria se siente conmovido. En algunos otros momentos del poema, la interpretación dejaba ver las inquietudes de los propios estudiantes. Por ejemplo, en el pareado, El niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Además de indicar el significado bastante claro, establecieron la valoración binaria que sugiere el poeta al asociar el establo, el ganado de casa y las actividades del campo con la economía sencilla pegada al terruño como una continuidad del mundo humano con el de la naturaleza. El mismísimo niño Dios está en el centro de esa benigna forma de procurarse el sustento. El petróleo, en cambio, es la actividad soterrada, hundida en la tierra. Ya no se trata del terruño, sino de una perversión, muy cerca de los infiernos. Las chicas y los chicos entonces dejaron ver su conciencia ecológica. La economía derivada de esta actividad acarrea generación de energías sucias, además de que implica peleas entre países, enriquecimiento para algunos y pobreza para otros. Bajo esta mirada, el poeta tiene razón al dejar la tutela de la explotación petrolera al diablo. Aunque en los cinco momentos del poema en que el sentido se oscurece, tuve que aportar los datos de interpretaciones de especialistas que ya habían reparado en ello, como la segunda estrofa, la previa al intermedio y la última, la complejidad de la expresión belardiana no fue obstáculo para detectar los elementos principales. El gusto por la ornitología, las garzas en desliz, el relámpago verde de los loros, las notas que escuchamos en la infancia, la pajarera y el parentesco que establece el poeta del canto de las aves con el español que hablamos en México. También estuvo presente el gusto, el que entra por la boca y el olfato con el pan, las compotas, el ajonjolí y la chía. Por supuesto que el tópico más presente es el de la mujer, la madre que nos da sombra con el reboso de sus vergeles y la que nos da calor con sus labios de rompope, pero también están las otras mujeres, las que incitan la sensualidad con sus revecillas en el pelo que parecen botellas alambradas, las que ojerosas y pintadas nos invitan a pecar en la calle Madero, las pueblerinas cuyo pudor extremo resulta todavía más tentador por cuanto tiene de disimulo su erotismo. Una de las reservas que tenía antes de leer el poema con mis grupos era si las y los jóvenes de hoy podían conectar con ese mundo pueblerino de diversiones sencillas, atravesado todavía por costumbres coloniales. En la lectura pude percatarme de que sí, no es una realidad tan lejana de su experiencia. La mayor parte de ellas y ellos tienen familia en provincia. Algunos viven en lugares que todavía conservan el sabor de la patria chica. Así, muchos de sus comentarios ilustraban costumbres y fiestas de diversos lugares en el interior de la república. Al finalizar la lectura comentada de la suave patria, les pedí que eligieran la estrofa que más les gustaba y buscaran una imagen acorde con el tema e incluyeran una breve interpretación. Los resultados fueron muy atractivos, buscaron imágenes elocuentes. La mayoría de ellos eran cuadros de la pintura del primer cuarto del siglo XX, que fue los que les mostré. Y además de relacionarse con el tema de los versos, compartía el sentir del poeta. Los comentarios que hicieron fueron pertinentes y mostraron no solo comprensión, sino lo que resulta más valioso, una conexión con los asuntos y la emotividad del poema. El balance que hago de esta experiencia es bueno. Como la lectura del poema fue haciéndose de manera paulatina y nos llevó varias clases, la primera media hora de cada una, pudimos ir dejando que la voz del poeta fuera penetrando en nuestro oído y en nuestra sensibilidad. Pero adicionalmente, y sin planearlo, fueron presentándose felices coincidencias. Por ejemplo, dio la casualidad de que leíamos la estrofa que dice, al idioma del blanco tú lo imantas, o cuando se menciona que las rosas se inclinan ante el nopal, justo cuando acabábamos de leer Corona de Luz. Entonces parecía que los textos entraban en diálogo. Lo mismo sucedió con la valoración de Cuauhtémoc. Corona de Fuego hizo dúo con el intermedio del poema. Por otro lado, parecía que la realidad social se confabulaba con nuestra lectura. Los festejos del Bicentenario de la Independencia coincidieron con el final del poema. A manera de conclusión, podríamos decir que a pesar de que la comunidad estudiantil en general no siente gran afecto por la lírica, si se les deja leer un poema con la debida contextualización, dándole tiempo a la lectura y la reflexión, generando un ambiente amigable para que emitan sus interpretaciones sin censura de ningún tipo, y contando con la guía y ante todo el entusiasmo del docente, las y los jóvenes se muestran participativos, y cuando se trata de un poema de largo aliento, como en este caso, su sensibilidad va modelándose con la lectura. En el poema velardeano motivo de nuestro homenaje, los alumnos no partieron de preconcepciones, y es que en contra de lo que generalmente se cree, la suave patria no es un poema civil, ni en el sentido suasorio ni para declamar, sino una manera de incluir a la patria entre las cosas íntimas y queridas, en nuestra manera de interiorizar lo mexicano, en esos rasgos de identidad que trascienden lo nacional y se instalan en el hueso mismo de lo que somos, nuestra manera de creer, de amar y de hablar. Muchas gracias. Gracias a ti, Arcelia, muy interesante, muy emotivo. Gracias. Le cedo la palabra ahora a mi amigo, el licenciado y maestro Alejandro Valdés Barrientos, que nos va a deleitar hablándonos de la discografía de Ramón López Velarde. Bueno, eso de deleitar es mucho, mucho suponer, ¿verdad? Pero bueno, haremos un intento de que sea algo cercano. Voy a compartirles pantalla. Un segundo que... Listo. Ok. Por favor, me confirman que allí están viendo mi pantalla, mi presentación. Sí, sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces, por supuesto que será muy difícil afirmar que lo que vamos a ver es todo lo que existe, simplemente es lo que yo he podido encontrar. Quisiera decir que una de las cosas que más me gustan, uno de mis grandes hobbies, si no es que el más grande de mis hobbies, es andar por las calles de la ciudad, deambulando y conociendo tianguis, mercaditos de pulgas, que les llaman algunos, de cosas de segunda mano. Bueno, y me gusta meterme y revisar y encontrar cositas. Principalmente, pues, una de las colecciones que he estado construyendo a lo largo de los años es justamente discos de acetato, que así les llamábamos en nuestra época, ahora les llaman discos de vinil, por influencia del inglés. Y, pues, bueno, discos con cuestiones de poesía. Entonces, bueno, en esa búsqueda es que he encontrado algunas cosas y fue en esta afición mía que se les ocurrió a mis compañeros, Netza Arcelia y el maestro Keshava, que, pues, tendría sentido que viniera yo y platicara de los hallazgos específicos en cuanto a López Velarde en mis incursiones a los tianguis de pulgas, cosas usadas de segunda mano. Entonces, bueno, dicha esa introducción y mi afición a andar recogiendo basura, pues, es que inicio y les platico de mis hallazgos. Bien, entonces inicio con esta introducción. Suave patria, cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera. Una cosa que tengo que decir es que ser melómano, ser coleccionista de discos es como andar de cacería de manera constante. Yo lo he podido comprobar, porque esto implica literalmente estar dispuesto a ensuciarse las manos. Aquellos de ustedes que hayan alguna vez comprado discos de segunda mano, pues, saben a qué me refiero. Bueno, así como está en la foto, así acabamos los coleccionistas. ¿Por qué? Pues, obviamente, pues, los discos usados son extremadamente sucios, y pues mucha gente va y los agarra, y no quedan muy diferentes las manos de lo que estamos viendo en pantalla. Esto abre tu disposición a visitar zonas de la ciudad y sus alrededores que no conocías, o al menos es mi caso. Me ha tocado ir al Tianguis de Salado, me ha tocado ir allá por Cabeza de Juárez, he ido a muchísimos mercaditos, y bueno, donde quiera que encuentro montoncitos de discos, ahí estoy. Claro, tampoco puedo estar todo el día, pero pues si le puedo dedicar media hora o algo así, pues, este... No, la verdad es que me da pena confesar que sí le dedico todo el día, pero... Bueno, entonces, también nos invita, a mí me ha invitado a incorporar nuevos platillos a mi dieta. Por ejemplo, fue gracias a mis incursiones de melómano, que conocí las migas, las probé, que son típicas de pepito. También se llega a convertir esto en una generosa aula de la escuela de la vida, al menos es lo que yo he podido comprobar, porque se van conectando las cosas, y también puede llegar a ser una forma del rescate cultural. Bien. Todo ello con el fin de encontrar esa extraña y valiosa gema que le hace falta a tu colección. Muy bien. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué diantres tiene que ver esto con López Velarde? Y bueno, es lo que ya les anunciaba, justamente, que al ser el poeta de la patria, López Velarde, fue, por supuesto, uno de los consentidos de nuestra industria fonográfica nacional. Y aquí es donde ya entramos en materia. Yo en lo personal, pues, he desarrollado una afición que raya en la obsesión por coleccionar discos de poesía. Un segundito. Es por eso que conozco los caminos del disco de vinil de segunda mano en la Ciudad de México. Me atrevo a aventurar, a título personal, que el medio más propio de la poesía no es el impreso, que bueno, aquí seguramente el profe Netsa, si estuviera yo ahí con él, me daría un manazo, porque, pues bueno, el impreso ha sido la manera en que ha podido sobrevivir a través de los siglos, pero yo pensaría que es el auditivo, el medio idóneo para transmitir la poesía. ¿Por qué? Pues porque la lectura en voz alta es la que nos presenta los fenómenos acústicos y de significación que suceden en el nivel suprasegmental, que son los que nos entregan la emotividad que le puede imprimir la voz lectora al texto poético. Bueno, mi opinión es esa, que la poesía vive mejor en el audio que en el impreso. Cuando me vea el profe Netsa, pues ya, le pondré la mano para que me dé mi manazo. Por eso no extraña que existan grabaciones de corte institucional de este que muchos críticos llaman nuestro segundo himno nacional. un ejemplo de esto. Bueno, hay que hacer esta aclaración. Digo, si hay LPs con grabaciones del himno de Pemex, que no haya grabaciones de nuestro segundo himno nacional, pues ya sería un pecado, ¿no? Voy a presentarles este primer disco. Aquí lo tengo, para que no digan que les estoy haciendo trampa. Este es el disco LP que alguna vez me encontré en algún tiradero en cinco pesos o en diez o en veinte o no mucho más que eso. Se trata de un disco para conmemorar el quincuagésimo aniversario, es decir, tiene cincuenta años este disco. Es más viejo que yo. Cincuagésimo aniversario editado por la Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación de la CEP, que por cierto se publicó el mismo año en que nació nuestro CCH. O sea, este objeto que tengo aquí tiene la misma edad que nuestro plantel de Naucalpan, para que nos demos una idea. Y, pues bueno, la voz la graba Gonzalo Soto. Se trata de una compilación que realiza Alí Chumacero. La Dirección Técnica y Artística es del ingeniero Castillo Ledón. ¿Cuál es el contenido? Del lado A tiene Novedad de la Patria y la Suave Patria. Del lado B tiene Poesía Lírica con 12 ejemplos que son Mi Prima Águeda, Nuestras Vidas Son Péndulos, Hermana Hazme Llorar, Un Lacónico Grito, y Pensar y Pensar que Pudimos Hoy como Nunca Mi Corazón se Amerita Tierra Mojada La Lágrima Si Soltera Agonizas Humildemente y Gabota Para aquellos de ustedes interesados en el código o si lo quieren comprar es el DGEAB guión P guión 10 01 Yo sé que ustedes lo van a buscar por eso es muy importante que les diga el código porque si no ¿cómo lo van a encontrar? Bueno esa es la contraportada que bueno es de donde estuve leyendo eso que les comentaba hace un segundo y pues bueno viene aquí un lindo busto de Ramón López Velarde en la calzada de los poetas del bosque de Chapultepec entonces bueno este es un ejemplo uno de los ejemplos de las publicaciones en acetato digamos que oficiales del sistema ¿no? Esto es a 50 años de de la muerte del poeta bien también se dieron muchas grabaciones de corte comercial porque pues como lo comentaba mi compañera Arcelia en esa generación hace 50 pero también hace 80 años y más se estilaba justamente esto ¿no? el asunto de la declamación entonces eran discos muy populares muy 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 populares yo se los puedo garantizar porque yo he podido comprobar en mis correrías por los los tianguis que por ejemplo un libro un disco como este es típico encontrarlo es un clásico de los LPs donde quiera que vayas vas a encontrar esta colección de la RCA en precios muy bajos ¿por qué? porque se vendió en grandes volúmenes ¿en qué lo notamos? y aquí es donde yo siento si me lo permiten mis compañeros porque bueno yo no no soy experto en poesía como como muchos de los aquí presentes yo detecto que hay un un gusto popular por un cierto tipo de lírica que narra entonces Manuel Bernal este declamador el declamador de América como aquí dice esta portada solía leer estos poemas que eran muy típicos que le gustaban muchísimo a la gente que la gente se los aprendía de memoria mi madre es un caso de esos ella se sabe de memoria muchos de los poemas que vienen en esta colección por cierto un pequeño paréntesis Manuel Bernal era el famoso Teó Polito que existe este disco que también tengo por cierto editado por el Museo Nacional de Culturas Populares y que pues tiene entre otros grandes éxitos de la poesía popular el brindis del bohemio la chacha Micaela el seminarista de los ojos negros por qué me quité del vicio que bueno en la época en que yo era niño esos poemas solían ponerlos en la radio y nos los aprendíamos los niños de esa época y entonces este este nos solíamos citarlos ¿no? este man que me lleven los pingos ¿no? entonces bueno todas estas poesías de corte popular todos estos poemas de corte popular en medio de ellos estaba este la suave patria en el disco 2 como pueden ver inaugura la suave patria el lado A de este de este disco entonces bueno aquí lanzo yo mi primera teoría ¿no? que se trata de textos muy cercanos a la sensibilidad popular de la época pero no solamente de la época en que fue editado en 1921 sino en la época en que se lanzaron estos discos es decir todavía toca a las generaciones nuestras de los que tenemos alrededor de 50 pero también por supuesto a la gente de más edad y bueno era un entretenimiento pues muy común memorizar estos poemas y declamarlos tanto en la escuela como en la vida cotidiana en familia ya saben la típica de bueno si no sabes tocar el piano para los visitantes pues échate un poema declámate un poemita ¿no? bueno entonces aquí no nos va a dar tiempo pero pues si ustedes gustan y quieren tomarle un pantallazo o lo quieren buscar pues simplemente en YouTube es fácilmente encontrar la suave patria leída por Manuel Bernal y hay ejemplos similares como es la grabación que también realizó de la suave patria el actor Enrique Elizalde estos son las URL que si les interesa este tomarle un pantallazo o buscarlo simplemente pues lo van a encontrar con esta portada pero que también está en Apple Music entonces si ustedes tienen el servicio de Apple Music van a encontrar en la voz de este primer actor Enrique Elizalde que fue muy famoso en los años 70 y 80 en las telenovelas de Televisa eso fue lo que lo hizo famoso pero pues obviamente era un actor de teatro muy importante y también gran declamador con música de fondo podíamos escucharlo y existió también una versión en disco compacto esta es la contraportada de ese disco compacto que ahora mismo les voy a poner un breve fragmento para que puedan disfrutar de esto confirmenme por favor si lo escuchan mientras lo lo escucho lo lo pongo ahí se oye no ok no se escucha muy bien bueno entonces que me recomiendan que haga para poder hacer eso no no que no me recomiendan nada lo tienes en en una presentación de powerpoint pues no se mándamela a ver si puedo yo bueno lo que puedo intentar si si les parece bien es copiar la copiar la url bueno no quisiera yo detener este el ritmo de la de la presentación pues bueno simplemente pues lo podremos imaginar esta voz muy grave de un poeta de un actor con mucha educación de esos años y atrás una música la verdad es que un poco cursi pero este pues es lo que lo que había no después tenemos algunas muestras que ya anunciaba este la autora Lara de la la conversión de la poesía de López Velarde a canciones y efectivamente bueno ella no no mencionó este ejemplo que es de María de Lourdes que bueno ella fue reconocida como la embajadora de la canción mexicana o también la voz de México si ustedes se meten a esta URL van a encontrar una versión musicalizada convertida en canción interpretada por María de Lourdes de este nuestro segundo himno nacional entonces bueno pues si les interesa lo pueden buscar y ahí está también ya lo anunciaba este la doctora existe esta publicación de Silvestres Revueltas de estas dos canciones publicado por el Instituto Interamericano de Musicología esto es del año 1946 me parece por supuesto una de ellas es justamente Amiga que te vas de López Velarde y la otra pues es basada en un poema de Nicolás Guillén que como ustedes saben pues era un poeta sumamente sonoro que invitaba justamente pues a musicalizarlo entonces bueno es publicado por la Editorial Cooperativa Interamericana de Compositores este de enero de 1946 de hecho en este momento si a alguien le interesa esto hay una publicación en eBay donde se puede comprar porque alguien lo está vendiendo ahora mismo entonces bueno si es del interés de alguien comprarlo pues les paso el título bien después este ya fue también anunciado por la la doctora Lara que es un disco que se llama Canciones del Íntimo de Coro publicado por Pentagrama no en el 98 como decía mi compañera sino en el 88 hay una segunda edición que efectivamente lanza Pentagrama en el 98 10 años más tarde esta es la primera portada y la segunda es esta que nos presentan en el portal que bueno pues tiene a Marcial Alejandro tiene a Margie Bermejo a Guillermo Briceño a Caíto a Oscar Chávez a Pepe Elorza a Grupo Tránsito David Aro Eduardo Langagne Eugenia León que por cierto tiene una bellísima versión de Fuensanta hermana que yo hubiera deseado de hecho la tengo aquí en la presentación pensaba ponérselas un fragmentito porque es bellísima bellísima con Laura León pero bueno no se presta la ocasión tampoco el tiempo este también Betsy Pecanins Ebe Russell importantes representantes del rock de los años 80 y 90 en español está Delford Sombra Daniel Tuchman y Jaime M. Villarreal obviamente todo esto basado en en poemas de López Velarde bien esta es esto es lo que yo había presentado pero había yo preparado esto para ponerles aquí la canción pensaba yo aquí hacer un pequeño fue puente musical pero pues bueno no no este no nos va a permitir la tecnología si quieres yo lo pongo de YouTube pues si quieres ¿por qué no lo ponemos para el final? ¿te parece bien? para terminar la presentación ok obviamente el poeta nacional también ha sido grabado por artistas más cercanos a la academia que también esto está incluido en el sitio al que ya se hizo referencia en la ponencia de la autora Lara una de esas grabaciones es justamente la de Alejandro Aura que nosotros podemos encontrar efectivamente en descargacultura.unam.mx para aquellos compañeros estudiantes de nuestro plantel que no conozcan esta esta fuente sumamente recomendada descargacultura.unam.mx es de verdad un espacio increíble con audios de la mayor calidad que existen en nuestro país en todos sentidos no solamente en sentido historiográfico sino en cuanto a dirección en cuanto a los elementos que existían para grabar en su época por ejemplo más adelante les voy a hablar sobre otra colección muy importante que es la central de esta exposición se grababa en casetes perdóncitas de carrete abierto de la marca Ampex y pues poco a poco se fue mejorando y haciendo pasando de lo análogo a lo digital etcétera pero bueno definitivamente chicos que nos están viendo descargacultura.unam.mx muy recomendada no solamente para cuestiones de poesía y literatura para todos los temas entonces se pueden meter y van a encontrar siempre algo interesante gratuito que nos regalan nuestra universidad bien ya habiendo destacado esta importante fuente para nuestras investigaciones como una fuente de audio vamos a pasar a el antecedente de descarga de cultura.unam que es justamente la colección de la que en principio quería yo hablarles que es la colección Voz Viva de México la colección Voz Viva de la UNAM deriva de las inquietudes que desde mediados de los 50 comenzaron a surgir en el seno de Radio UNAM ¿cuáles eran esas inquietudes? fue alrededor de estos años a mediados de los 50 que Juan José Arreola en la Casa del Lago empieza a hacer algunas sesiones de lectura en voz alta entonces llevan a algunos poetas para que en su propia voz lean pues su obra y entonces en Radio UNAM ven estas ideas y dicen ok está padre vamos a arrancar con esto pero vamos a empezar a grabarlo esa es la innovación que ofrece Radio UNAM arranca bajo la dirección de Max Auf en 1960 con el registro y la edición de aquí se va a morir de envidia mi amigo Netza en voz de Alfonso Reyes porque bueno él es un gran fan de Alfonso Reyes y es el primer disco que lanza la colección de Voz Viva grabado por cierto no en el 60 sino en el 59 ya en los últimos meses de en la precaria salud que tenía entonces Alfonso Reyes van a su casa de Cuernavaca allí lo visitan una enorme grabadora imagínense una cosa que debe pesar como unos 100 150 kilos más o menos la grabadora Ampex de Carrete Abierto la llevan a Cuernavaca y allá graban este este disco donde graba entre otras cosas Ifigenia este en un principio se comercializaron en discos de acetato los de esta colección con el tiempo migrarían a otros formatos como el de la cinta en cassette como estos que tengo aquí que les muestro ahora esta es la colección que justamente contiene a López Velarde esta colección de cuatro cassettes se llama Inicio de la Modernidad incluye a José a José Juan Tablada a Ramón López Velarde a Enrique González Martínez que ya fue mencionado y a Amado Nero entonces bueno esta pequeña colección ya representa no solamente un rescate de la literatura latinoamericana sino también ya representa un material importante para nosotros como docentes de literatura esta labor interrumpida de edición y preservación de los documentos orales durante 45 años en el 2005 le mereció a la colección Voz Viva de México que la UNESCO la reconociera la inscribiera como patrimonio cultural en el registro de memoria del mundo que bueno esto no es cualquier cosa tiene una relevancia internacional no obstante tengo que decir y aquí sí es una crítica que nuestra universidad no ha hecho me parece el esfuerzo necesario para divulgar la existencia de esta colección y a pesar de que se encuentra toda la colección de las cintas originales en la fonoteca me parece que no hay suficientes lugares donde se pueda consultar de manera directa y bueno debo decir con un cierto orgullo que una de esas fuentes posibles de consulta de la colección completa soy yo gracias a mi afición a estar comprando discos usados sacados prácticamente de la basura bien entonces aunque voz viva no deja de ser también una útil biblioteca de pequeñas antologías que se prestan muy bien a la difusión o a la docencia en especial las colecciones de cuatro cassettes como esta que les mostré abarcan periodos como el inicio de la modernidad pues no dejan de ser auxiliares muy interesantes para nuestras clases ahora les presento ahora sí la clásica antología poética que en voz de Juan José Arreola fue lanzada como primera edición en 1960 la que estamos viendo es la segunda edición ustedes lo ven aquí aquí dice segunda edición pero la primera edición es idéntica aquí se las muestro es idéntica solo no dice aquí debajo no dice segunda edición de manera que reconocemos esta como primera porque no dice segunda y existe también una tercera edición esa es la contraportada y la tercera edición tiene esta imagen para aquellos de ustedes que les interese aquí la pueden ver yo la tengo cerrada y pues bueno realmente lo que viene atrás es una breve biografía sobre el poeta y les voy a leer cuáles son las cuál es la selección que hicieron para esta antología viene del lado el adiós cuáles mal en las tinieblas húmedas nuestras vidas son péndulos me estás de edad a tú hermana hazme llorar por este sobrio estilo el campanero qué será lo que espero y pensar que pudimos hoy como nunca eso es el lado A el lado B que sea para bien la mancha de púrpura no me condenes mi corazón se amerita el retorno maléfico a las vírgenes el mendigo hormigas te honro en el espanto y si soltera agonizas ya para este momento no forma parte de me refiero a la tercera edición ya no forma parte de Radio UNAM la colección se pasa a la coordinación de difusión cultural y la dirección de literatura esto está allá en frente de Universum en Ciudad Universitaria finalmente este bueno hay que aclarar que bueno obviamente ustedes ya ya lo mencionaron mis compañeros muere Velarde López Velarde 1921 y nuestra colección de voz viva inicia en 1960 por eso es que esto no está grabado en la voz de López Velarde sino en la voz de Juan José Arreola hay que aclarar que la mayoría de los discos de esta colección están grabados en la voz del autor es uno de los valores intrínsecos de esta colección pero hay una parte que se llama colección literatura mexicana en donde se graba a los autores importantes ya muertos en las voces de poetas en ese momento más jóvenes es el caso es el caso de Arreola y pues bueno eso es lo que descartaríamos y hay una una gran rareza que es con la que voy a mi parte de la charla se trata de un disco que se llama Novedad de la Patria les voy a mostrar la portada también forma parte de la colección voz viva de México y la portada es esta que no forma parte ni de la colección voz viva de México propiamente o sea vamos forma parte de la colección voz viva de México pero no de la colección voz viva que es la de los autores en su propia voz tampoco forma parte de la colección que les acabo de mostrar que es literatura mexicana no forma parte de una tercera colección que se llama serie música para la escena serie música para la escena entonces que representa este disco que les muestro ahora bueno se trata de una adaptación que hace el maestro Luis de Tavira que quienes saben de teatro pues conocen es probablemente uno de los grandes sabios que tenemos en México en esa materia en la cuestión teatral si ustedes lo oyen hablar pues bueno es una lumbrera que sabe no solamente poner una obra de teatro sino que es un teórico que conoce muy bien todo lo que hay detrás que sabe toda la terminología griega que sabe bueno no los quiero aburrir Luis de Tavira pues es un genio está en la serie de los grandes maestros de la UNAM por cierto que los encuentran también en Descarga Cultura todas esas entrevistas que hay con estos grandes maestros de la universidad y les voy a leer de dónde surge la idea de hacer esta adaptación teatral de la Zahua de Patria por cierto reitero la adaptación se llama Novedad de la Patria entonces Novedad de la Patria dice así la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México en un diálogo en un diálogo de la cultura internacional como el que representa el Festival de las Artes en la Olimpiada 1984 de Los Ángeles California reviste una significación relevante tanto en el sentido propio de un evento de esta naturaleza como en el marco específico de la vocación cultural que nuestra universidad ha asumido en la historia reciente de México y de Latinoamérica la Universidad Nacional Autónoma de México significa más para este país que lo que otras universidades por capaces y altamente calificadas significan para otros países por ello ha sido un propósito señalado de nuestra gestión extender la cultura al entorno popular y es a la luz de este impulso como debe entenderse la presencia del Teatro de la UNAM en una reunión internacional de las Artes como esta precisamente hoy y en una ciudad como Los Ángeles la expresión artística de nuestra latinidad inherente al espíritu de nuestra universidad encontrará sin duda una resonancia peculiar entre los espectadores de este festival la comunidad social de Los Ángeles de tan compleja conformación étnica y social pero a la vez tan indiscutiblemente vinculada a la historia de México constituye una referencia indispensable para el diálogo cultural que enriquezca el horizonte de nuestra identidad nacional y Latinoamérica el espectáculo universitario que acude a este festival basado en el poema La suave patria de Ramón López Velarde indaga en las raíces de la expresión popular a través de los recursos del teatro contemporáneo implica el testimonio de un arte que intenta renovarse rescatando precisamente los contenidos de su tradición nacional seguramente en esta ciudad de Los Ángeles y en ocasión de esta olimpiada artística resuene con peculiar sentido nuestro lema universitario por mi raza hablará del espíritu Octavio Rivero Serrano rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿en qué consta esta presentación? pues bueno hay canciones los créditos musicales corresponden a la música utilizada tanto en la puesta en escena como en este disco fue tomada de grabaciones de campo realizadas por Francisco de Santiago en septiembre de 1974 en las ciudades de Jerez y Zacatecas y los ejecutantes fueron la orquesta típica de Jerez Manuel Valdés Valdés cantante ciego de Jerez que se acompaña con guitarra Ángel Morales cantante de la ciudad de Zacatecas que se acompaña con arpa y violín la tambora jerezana de Santos Contreras la secuencia de los fragmentos orquestales y bueno aquí viene el guión de la puesta en escena bien compañeros pues bueno esto es a grandes rasgos lo que he podido a lo largo de los años encontrarme en los tiraderos en los lugares donde venden estos productos que es la dirección de literatura de la UNAM allá en Ciudad Universitaria y pues bueno espero que haya sido de su interés agradezco mucho y pues bueno aquí termino gracias Alex muy muy padre y no no te no te daría un manazo al contrario coincido en que el el vehículo de la pues el vehículo ideal es el auditivo por eso también quiero hacer el anuncio en Descarga Cultura uno lo puede bajar como podcast y uno puede salir a hacer ejercicio o hacer el súper oyendo literatura mexicana y del mundo me voy rapidísimo ya con Alejandro García porque ya nos queda muy poco tiempo que nos va a presentar novedad de la patria de Felipe Garrido Alejandro este bienvenido te cedo la palabra muchas gracias maestro muy interesante todas las conferencias yo voy a platicar de la parte que sería la un proyecto que tenemos y que nació en Aucalpan que es el proyecto de la colección la Academia para Jóvenes esto viene porque la Academia para Jóvenes es una coedición que insisto nació en Aucalpan y ahorita la edición general del CCH a través del doctor Mijamín Barajas la encabeza es llevarle a los alumnos textos de grandes autores de la academia para que ellos fomenten la lectura hemos tenido textos de la maestra Julieta Fierro ya vamos en el número diecisiete cerramos en este año con diecisiete volúmenes el maestro Ruy Pérez Tamayo y estos textos pueden ustedes consultar en la página del Cielo General del CCH Margo Glanz a los dieciséis años un texto muy bonito de cómo ella reflexiona sobre la juventud el doctor Vicente Quirarte sobre el texto sobre Neganapó y Baudelaire y demás y el maestro Gonzalo Celorio actual director de la Academia de la Academia sobre una revisión de crónica muy bonita sobre la Ciudad de México esto viene en relación porque el maestro Felipe Garrido nos está dando un texto maravilloso que ya está a punto de salir de imprenta que se llama Novedad de la Patria es un texto donde la idea es que los alumnos del CCH puedan conocer los antecedentes de lo que fue la gran obra de Ramón López Velarde escrita en abril de mil novecientos veintiuno ¿qué es lo que hace el maestro Felipe Garrido en este texto que vamos a dar a conocer le digo brevemente en diciembre ya está Novedad de la Patria de Felipe Garrido de la colección La Academia para Jóvenes es que el maestro parte de una idea fundamental si quieres que los alumnos lean debes leer con ellos como ustedes han hecho de una manera magistral a través de las ponencias que hemos ido viendo entonces el maestro Felipe Garrido va explicando primero inicia con una lectura bueno el texto completo de la suave patria y luego va explicando no solamente las palabras los conceptos si en el origen mismo a veces olvidamos que los autores nacen en ciertos lugares que en la actualidad no conocemos como tal por ejemplo López Velarde nace en Zacatecas en Jerez una pequeña población tal vez de 15 mil habitantes una aldea para esa época muy pequeña que se llama Jerez y recuerda Jerez de la frontera en España y demás López Velarde siempre tiene esta idea que el maestro Felipe Garrido va manejando de que él va a sentirse parte de esta provincia en 1921 cuando se escribe la suave patria pues México viene de 10 años de guerra viene de una apenas estamos institucionalizando Álvaro Obregón está como presidente José Vasconcelo está creando la Secretaría de Educación Pública y López Velarde siempre va a añorar este paraíso perdido que va a ser la provincia una provincia bucólica tranquila que al fin y al cabo la ciudad de México tiene estos elementos digo López Velarde va a venir a Aguascalientes a Luis Potosí recordemos que Luis Mario Schneider recopila todos los textos que publicó La Nación López Velarde y tiene una visión muy interesante sobre lo que es la Ciudad de México una ciudad que refleja esta transición de una provincia a una ciudad de la modernidad López Velarde yo creo que también ustedes han de conocer y recomiendo mucho a los alumnos del CCH conocen la Avenida Álvaro Obregón en la Colonia Roma donde está precisamente la casa Ramón López Velarde actualmente casa poeta y demás y está donde él vivía donde él falleció ironías de la vida él fallece a los 33 años de edad él publica La Suave Patria en abril fallece a los 56 días publica un domingo en El Maestro se publica precisamente el poema es un domingo y él fallece en un domingo es algo muy interesante a veces las ironías que nos dan la vida pero si ustedes van a este lugar que era una vecindad en esa época recuerden que la Ciudad de México empieza a crecer hacia arriba pero hasta los años 50 en los años 20 crece como horizontal con las vecindades las vecindades tienen la característica que eran del primer patio segundo, tercero, cuarto y quinto patio el quinto patio era hasta la parte de atrás saltearle a la triste tiene una novela muy interesante sobre esto hijo del quinto patio y bueno por ahí tenemos un grupo que se llama La Malta la vecindad de los hijos del quinto patio López Velarde vivía en el primer patio tampoco le iba tan mal pero si su casa es muy humilde realmente si uno va a conocerla y demás López Velarde era muy atractivo también era un personaje muy simpático como ha enseñado el maestro José Alberto tenía una vida muy traviesa y López Velarde siempre tuvo la idea del amor concebido y el maestro Felipe Garrido en este texto que insisto va a ser parte de la colección de la academia nos va a reflejar cómo López Velarde siempre va a estar en la idea del amor el amor que le da a la provincia el amor que le da a la mujer el amor que siempre está presente en sus poemas el primer poema que López Velarde va a publicar es el 1902 se llama A un imposible donde dice me arrancaré mujer el imposible amor de melancólica plegaria y aunque se quede el alma solitaria huirá la fe de mi pasión irrisible iré muy lejos de tu vista grata y morirás sin mi cariño tierno es un poema muy temprano de un adolescente enamorado de una mujer simbólica que es Fuensanta y aquí sería interesantísimo rescatar todas las figuras de las mujeres emblemáticas de la lectura mexicana Fuensanta Santa de Gamboa Norma Larraigoiti de la ciudad más transparente del aire de Carlos Fuentes naturalmente Mariana de las batallas en el desierto es interesante obviamente Susana San Juan de Pedro Páramo como Fuensanta sobrevive en la poesía de López Velarde siempre va a ser la figura emblemática que lamentablemente fallece cuando Velarde está todavía en circunstancias de creación va a estar presente Margarita Quijano también una figura muy interesante en la vida de López Velarde y lo que hace el maestro Felipe Garrido es que tienta el corazón de los jóvenes es decir a partir de la idea del amor que es un elemento fundamental en la obra de López Velarde a partir de la provincia que se está rescatando a partir de una ciudad de México que se está entrando lentamente a la modernidad el maestro Felipe Garrido en este excelente estudio que vamos a publicar permite que el alumno del CCH vaya adentrándose lentamente en la figura de López Velarde y no solamente en su figura sino también en sus transiciones sus cambios y su forma de concebir la vida por ejemplo me atrevo a leerles un poema de vejez de amor de López Velarde López Velarde en la suave patria que bueno ha sido ya muy trabajada por todos ustedes muy comentada si algo tiene adjetiviza muy bien López Velarde siempre el adjetivo está presente siempre el adjetivo está vivo da una solidez a lo que él está escribiendo y uno de los primeros poemas más tempranos el que acabo de leer cuando dice la pasión risible es muy interesante siempre decimos la pasión como excitante pasión fuego pasión jade pasión brillante pasión eterna pero no risible porque López Velarde parte de la idea de que el amor es cosa pasajera más no entonces hablamos de la pasión como algo que al fin y al cabo nos va a dar risa la famosa frase te voy a amar eternamente me lo juras si por toda la eternidad bueno está bien pero al fin y al cabo la pasión es risible la pasión va caminando y López Velarde encontró en estos elementos la idea del amor de una mujer que siempre va a estar presente que fue en Santa y por otro lado Margarita Quijano y el maestro Felipe Garrido se adentra en los jóvenes en la presencia en la permanencia del amor hay otro poema que el maestro Felipe Garrido incluye para que vayamos entendiendo como López Velarde va a llegar a la sobrepatria en 1921 es decir es todo un proceso de creación un proceso desde que él mismo López Velarde en 1888 en Jerez cuando estudia desde muy jovencito va a un seminario no para ser sacerdote sino porque en esa época la tradición era estudiar en escuelas de seminario posteriormente va a participar en la revista Pegaso recuerden ustedes que la revista Pegaso fue él la dirigió el maestro José Luis Martínez cuando estuvo en el Fondo de Cultura Económica reditó todas las revistas modernas y precisamente Pegaso es una de las revistas reditadas ahí donde López Velarde la dirige y está presente y López Velarde va creando lentamente esta figura poética para llegar a la a la sobrepatria y en este poema de vejez y amor yo solamente quiero leer un fragmento que es muy interesante porque hace que los jóvenes crean en el amor yo creo en el amor creo en todo yo te digo en verdad buena fuente santa que tu voz es un verso que se canta a la virgen las tardes en que mayo inunda la parroquia con sus flores que tu mirada vive es como el rayo que arranca el sol a la custodia rica que dio para el altar mayor la esposa de un católico rey de España que tu virtud amable me edifica nosotros ya no estamos acostumbrados a la idea de la plaza a la idea de caminar por los lugares cercanos a la parroquia pero si alguna vez vamos a la provincia nos vamos a encontrar precisamente el kiosco la plaza donde la gente daba vueltas y vueltas y vueltas ah pero los hombres caminando de un lado y las mujeres de otro lado y si te gustaba a alguien la mujer utilizaba algo que ojalá de un día se vuelva a recuperar que era el idioma del abanico el abanico era que si te gustaba un hombre el abanico era suave de más así como un poco travieso si te incomodaba el hombre movías el abanico y él entendía muy claramente que ahí no había nada que hacer pero oh cuando dejabas caer el abanico conciliación del amor en esta parte este es López Velarde un poeta que va creando su poesía va solidificando cada vez sus versos palabras pero jamás va a olvidar esta provincia que insisto es parte de su vida completa también recordemos a López Velarde el maestro Felipe Garrido lo citó muy bien históricamente López Velarde que viene que es parte de una revolución mexicana López Velarde al igual que Francisco Villa y que muchos estaba realmente idealizando y quería mucho a Francisco y Madero López Velarde siempre estuvo presente en la figura de Madero siempre lo apoyó y demás cuando se da la escena trágica por cierto recomiendo una novela excelente de Paco Taibo que se llama Tiempo de Zopilotes que nos recrea muy bien la escena trágica igualmente Luis Espota en los días y la ira también habla de la escena trágica como tal novelizada es una escena trágica que simbra a México porque realmente asesina no solamente a Madero sino la legitimidad cuando llega Victoriano Huerta no estamos hablando solamente de un usurpador sino estamos hablando de una revolución que se ve traicionada por estas militares que suba al poder y que simbra por completo y destruye por completo lo que podría ser en México que podía ir hacia la democracia López Velarde sigue admira siempre va a estar presente con Francisco de Madero llora su muerte de una manera impresionante no sé quién llora más si López Velarde o este Francisco Villa recuerden que tenemos fotos maravillosas donde está en el archivo Casasola está Francisco Villa llorando de una manera impresionante precisamente cuando le ponen la calle de Madero a lo que antiguamente era la calle de Plateros una calle que también López Velarde le va a recrear y la va a rescatar y ya la hallaron por ahí esa parte maravillosa de describir ojerosa y pintada que alude a la nuestra citerria que decía José Juan Tablada José Juan Tablada era un cronista muy cercano a la obra de López Velarde creo que realmente a partir de José Juan Tablada y de López Velarde surge la poesía mexicana que va a permear el siglo XX ya hablan de una calle de Plateros donde lamentablemente la prostitución está presente y que iba desde la calle que sería Gante que es una calle que se abre cuando lamentablemente los franciscanos apoyan el movimiento conservador se abre esta calle de Gante hasta lo que sería La Meda y López Velarde en la Sobe Patria destaca de una manera impresionante la idea de ojerosa y pintada aludiendo precisamente a la figura de las prostitutas que pasean por este lugar y que años después Agustín Yáñez va a rescatar en sus cuentos como ojerosa y pintada López Velarde ya tenemos varios elementos para poder entender su poema y lo que es el maestro Felipe Garrido parte de cuando nace su entorno social histórico cultural sus primeros versos cómo va cada vez siendo parte de la cultura de los me recito a hablar un poco de la cultura del Ateneo porque aunque López Velarde convive con ellos hay ciertas diferencias está obviamente José Vasconceros Alfonso Reyes y demás más bien creo que tiene más relación con Saturnino Herrán y yo recomiendo mucho a nuestros jóvenes que están aquí presentes que en Google busquen la obra de Saturnino Herrán Saturnino Herrán va a fallecer a los 31 años de edad López Velarde a los 33 son gente que fallece muy joven bueno si vamos a eso Bernardo Couto fallece a los 21 años alcoholizado digo tampoco lograron mucha ventaja en esto pero lo cierto es de que son escritores que están están entre la transición de un México posrevolucionario a la poesía mexicana que actualmente conocemos creo que por eso es importante López Velarde porque López Velarde va a dar ese puente de transición entre esta insisto provincia la forma de vida los primeros poemas la figura de la mujer idealizada cristalizada es una figura emblemática y va hablando de esta cada vez más Ciudad de México de este México como identidad recordemos que en el siglo XIX México adquiere los elementos de identidad pero a través de López Velarde adquiere la voz poética que realmente está gestándose ya quisiera concluir porque obviamente tenemos ya el tiempo encima y simplemente quiero leer uno de los poemas que creo que puede hacer entender cómo ya López Velarde va a llegar a culminar en 1921 recuerden que publica en vida solamente dos libros La sangre de bota y sus obras después vienen todas las compilaciones y obviamente recomiendo la edición magistral que hizo José Luis Martínez con bibliografía de Licho Macero donde se rescata la obra completa de López Velarde lo cual no quiere decir que es toda la obra completa años después se fueron sacando otros textos Guillermo Sheridan en fin han hecho bastante material sobre la obra de López Velarde un poeta que siempre está ahí presente y que a través de este libro que estamos recomendando que va a estar ya en poco tiempo en la página del CCH y también se los vamos a llevar a ustedes personalmente es que van a ser precisamente la posibilidad de que los alumnos conozcan cómo se va dando ya la idea de un poeta maduro cuando leemos a López Velarde en 1921 es un poeta maduro que le ha costado que ha ido cambiando y esto es muy interesante yo siempre yo mucho tiempo di también literatura soy historiador pero me encanta la literatura yo siempre recomendaba a mis alumnos leer los primeros cuentos de Carlos Fuentes en los días enmascarados que son malísimos pero malísimos solamente se salva uno por ahí pero si lees y te das cuenta que son tan malos y al final Carlos Fuentes fue como escribió pues todos tenemos derecho a escribir indudable termino con este poema que se llama Hoy como nunca y creo que para los alumnos puede ser un gran elemento porque al fin y al cabo siempre el amor está presente en nuestras tendencias creo que el amor sigue siendo el elemento fundamental parto de que la literatura tiene solamente dos grandes temas el amor y la muerte y la muerte el poema se llama Hoy como nunca el preludio de lo que va a ser realmente este López Velarde de 1922 Hoy como nunca me enamoras y mi tristeza si queda en mí una lágrima yo le excito a que laven esas dos no regreses Hoy como nunca urge que tu paz me presida pero ya tu garganta solo es una sufrida blancura que se asfixia bajo toses y toses y toda tú un epístolo de rasgos moribundos colmada de dramáticos adioses Hoy como nunca es venerable tu esencia y quebradiza el vaso de tu cuerpo y solo puedes darme la exquisita dolencia en un reloj de agonía cuyo titac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnea de barca es un poema dedicado a Fuenzanta la mujer que fallece que al igual que Susana San Juan y Pedro Páramo el hombre jamás la puede alcanzar y López Velarde aunque no pudo tenerla no pudo abrazar no pudo sentirla inmortalizó ese amor a través de los versos que luego volveremos reflejado naturalmente en la suave patria como ese México que se está creando cada vez como México moderno pues muchas gracias Gracias a ti Alejandro ya estoy saboreando ese librito y ya lo quiero compartir con mis alumnos Claro, claro, claro El doctor Escalante pregunta si eran dos o tres discos de Alfonso Reyes en Voz Viva de México ya nos contestó Alejandro que efectivamente son tres y que hay tres ediciones ¿verdad Alejandro? En realidad son cuatro pero una no la no la enumeraron salió una primera que era la del 60 sin ninguna indicación en la portada luego la siguiente ya dice primera segunda edición tercera edición y hay una cuarta que yo no sé dónde identificar porque todas son de color blanco en algunos casos cambian las letras de color porque vamos yo soy un completista trato de conseguir todas las ediciones entonces hay una cuarta que no es blanca sino que es de un gris tenue que es la que yo denomino cuarta este edición y sí efectivamente todas son de tres discos LP muy bien pues concluimos la segunda mesa de nuestro homenaje a la suave patria y a Ramón López Velarde no sé si alguien quiere añadir algo o tenemos por ahí alguna otra pregunta creo que no no verdad bueno pues entonces terminamos por hoy los esperamos mañana a las 10 de la mañana este también va a estar muy interesante y luego a las 4 ya a las 4 va a estar súper increíble porque va a estar con nosotros la poeta Dolores Castro entonces bueno eso es una una maravilla ¿no? este y bueno pues me despido les agradezco a todos y al sobre todo a la gente que tan generosamente dedicó dos horas de su vida para vernos escucharnos muchas gracias gracias a Celia gracias Alejandro Alejandro Alberto Fernanda y Mariana ya bye gracias gracias hasta luego gracias